A partir de hoy, no me importa saber nada de usted. Mire, va a estar muy difícil que me aleje de Valentina. No veo por qué. Bueno, primero porque trabajamos juntos y segundo porque desde ayer ella y yo somos novios. ¿Cómo? Dígale a su novia que no me rete, Santos. Santos, haga lo que quiera con su vida, pero no deje de trabajar. Porque en cuanto tengamos listo el pedido, yo me voy a la ciudad a casarme con alguien. ¿O tenemos alguna razón por la que me tenga que dar y no me vaya? No sé por qué no me sorprende. Siempre encuentra la manera de recordarme que lo que sale de usted es una mentira. Que no se le olvida que soy su patrón y yo no le permito que me hable así. No tengo que olvidar de Santos. Tiene que salir de mí. Y haga lo que quiera. Con su permiso, patrona. Cuando me pides perdón, te pido perdón. Tanta luz, capaz hoy estoy seguro que dos. No te puedo mentir, nadie. No paro de pensar en Santos. No soy bien con solo un corazón. Para abrazarnos, para mirarnos, para perdernos. ¿Qué le hicieron? La veo diferente. No sé si hay algo que tiene que saber. ¿Sí? No me casé. Pero no se imagina lo que siento. Por haberla decepcionado. Me destroza que me mire así. Me hace sentir que no valgo nada. No digas. Que no se casó. La gente está gritando en la calle. La gente está diciendo que no pares. Si Santos se quedó con mi corazón. Si escuchas ruido, no pares. Y aunque dijimos adiós. Necesito que esté al pendiente siempre. Que no se descuide por nada. Por verte sonreírse y te pasa todo. ¿Está bien, patrón? Estoy perfectamente. Me gusta. Yo también estoy bien. Le digo, gracias por preguntar. No, es que de eso nunca tuve duda. Usted siempre está bien. La verdad es que no sabía que el corazón podía doler tanto. No tiene por qué preocuparse porque yo me sé cuidar sola. En la esperanza la queremos. Suspirar.